Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy les traigo el video del unboxing del maskbox. Para los que no saben lo que es el maskbox, es como si fuese una suscripción mensual, como lo es Ipsy, como lo es los Birchbox. Pero lo bueno de esto es que primero te envían las mascarillas de tamaño completo, no son muestras. Y segundo, como les digo, es enfocada en skin care. Son mascarillas de estas que son como los sheet masks, que viene un papel impregnado con el tratamiento, tú te la pones en la cara, te relajas por 15-20 minutos, te la quitas, te frotas en la piel para que la piel absorba lo que quedó y ya no tienes que estar con el mes de lavarte la cara. La otra cosa que me interesó un montón de cuando yo vi esto del maskbox, es que todas las mascarillas son importadas directamente de Seoul, Corea. Ustedes saben y es súper conocido que Corea le dicen la capital del skin care. Y en la revista de Marie Claire salió un artículo y todo diciendo que ellos usan una tecnología para el skin care que está 12 años más avanzada que lo que se usa en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Cuando yo vi eso yo dije, oh my gosh, yo necesito probar eso porque ustedes saben que yo estoy tratando de mejorar todos los problemas que tiene mi piel. Entonces te dije, pues qué mejor que una cajita de suscripción así que te permite probar distintos tipos de mascarilla. Cómo funciona el maskbox es que, pues tú vas al website y tienen tres tipos de suscripción diferentes. Tienen la suscripción básica que es una que tú pagas 10 dólares, entonces eso te incluye tres mascarillas. Lo bueno de todas las opciones que tiene es que tú vas a escoger la cajita de acuerdo a tu tipo de piel. Por ejemplo, si tienes piel seca, pues obviamente vas a escoger la cajita que sea hidratante. Si tienes la piel grasosa, pues vas a escoger la cajita que sea para controlar la grasa y para controlar el acné. Tienen cajitas que son como para darle glow a la piel. Bueno, tienen cajita para cualquier tipo de piel, para cualquier problema. Pues como les estaba diciendo, el servicio básico es la cajita que tú pagas 10 dólares mensuales. Eso te trae tres mascarillas y pues como les dije, las mascarillas van a ser targeted a tu tipo de piel. Tienen también la cajita que es la Luxury Box. Esta cajita tiene solamente dos mascarillas, pero son mascarillas de más alta gama. Vamos a decir como si fuese comparando una base de farmacia con una base de Sephora. Pues esa es la diferencia, por eso es que trae una mascarilla menos, pero el costo total de la cajita viene siendo más que la cajita de 10 dólares. Esa trae dos mascarillas por 20 dólares. Otra cosa que tienen es que tienen, por ejemplo, tú puedes ir al website y decir, ay, yo solamente quiero tratar una cajita una vez. Pues tú tienes la opción de comprar esa cajita por una vez para que traten los productos. Y pues de ahí puedes entonces decidir si quieres suscribirte, porque obviamente si haces la suscripción te va a salir más económico que si compras las cajitas individuales o las mascarillas individuales. Por el momento, ellos solamente están haciendo shipping a Estados Unidos. Eso incluye Puerto Rico, porque yo fui al website y metí un zip code de Puerto Rico y aparecía, y aparecía Puerto Rico como uno de los estados. Así que las que están en Puerto Rico y las que están en Estados Unidos pueden aprovechar y suscribirse para probar algo nuevo. Porque yo, por ejemplo, yo dejé de pedir la Birchbox y la Ipsy, porque yo sentía que las cosas que enviaban eran cosas que uno nunca iba a usar y que eran random. No como esto, que tú escoges las mascarillas, escoges tu tipo de piel. Más que eso, es como un pampering a uno mismo. Y no sé, es una idea totalmente diferente a todas las cajitas de suscripción que yo he visto. Y me llamó mucho la atención. Esta cajita fue que la compañía me contactó y me dijeron que si, pues que si yo quería probar el servicio. Así que esta cajita no es la cajita, no es ninguna de las cajitas, es una combinación de ambas. Tengo aquí algunas mascarillas de la cajita básica y tengo algunas mascarillas de la cajita Luxury. Ellos fueron super cute y me enviaron aquí un thank you card y todo, bien linda, soy tu riqueza. Entonces, sí, exacto, me enviaron tres mascarillas de la regular combo box y me enviaron dos mascarillas de la luxury box. También dice aquí que las mascarillas de la luxury box son como, dice que son más grandes que las de la cajita regular. Así que vamos a ver porque yo estaba loca, loca, loca de hacer este video porque quería usarla ya. Así que vamos a ver. Y viene super lindo el empaque, viene una cajita así. Y me llegó super rápido. Miren, ellos la enviaron así primero aquí, en este cosito. Después vino aquí. Entonces, vamos a ver. ¡Ay, qué emoción! Mírenlas aquí, cómo se ven. Ahí están todas. ¡Oh, my goodness! Y después al final del video yo voy a incluir cómo la uso. ¿Por qué? So exciting. Entonces, te trae aquí las instrucciones. Dice, how to use mask box. Dice que el primer paso, pues te vas a lavar la cara como normalmente lo haces. Y dice que te puedes aplicar el toner, si tú usas un toner normalmente. Dice que el segundo paso, que saques la mascarilla con cuidado. Que la pongas en tu cara alineando los ojos y la boca. Y que te relajes por 15 a 20 minutos mientras tu piel absorbe los serums de la mascarilla. Y el tercer paso, simplemente sacas el papelito, lo tiras al zafacón y te masajeas lo que quedó para que la piel lo absorba. Vamos a ver. La primera. ¡Oh, my God! Es tan cool porque todo es en Korean. ¡Qué brutal! Dice, la primera es de limón. Dice Jeju Farm. Es la marca de esta. Dice que esta es Feeding and Whitening Effect. Miren, ahí está la mascarilla. Entonces, aunque las instrucciones son en coreano, pero tienen aquí un dibujito que uno se puede llevar, dejar llevar por el dibujito. ¡Ay, esto está emocionante! Dice Natural Cosmetic Korea, Made in Korea. ¡Oh, my God! ¡Ay, los ingredientes! Eso es bueno, los ingredientes son en inglés. ¡Ay! Esta tiene que oler súper rico. Dice... ¡Ay, tiene también! Ya estoy all over the place. Dice que promueve, que ayuda a que la piel mantenga el moisture y mantiene la textura de la piel limpia y suave. ¡Oh, estoy equivocada! Esta me da mucha atención porque yo sé que el limón tiene un efecto brightening en la piel. La próxima, esta es de la misma marca de Jeju Farm. Vean aquí. Y dice que esta es de Red Ginseng. Y esta dice también que es para mantener la piel limpia y suave y que provee hidratación. Wow, so cool. Y de nuevo es el mismo concepto, la mascarilla. ¡Oh, my God! Y por alguna razón dicen Samsung. ¡Ay, no sé por qué! La tercera es de Jeju Farm también. Y esta es de Royal Jelly. Es como de miel, asumo yo. Y de nuevo tiene los ingredientes en inglés y todo eso. Esta dice que ayuda a la elasticidad. Ah, ok. Aquí detrás es que dicen, en la parte de atrás, dicen los ingredientes. Dice para que es cada una específicamente. La de limón dice que tiene vitamina C, que vitaliza la piel. Y ustedes saben que a mí la vitamina C me encanta en la piel. Que vitaliza la piel coarse. No sé cómo se dice coarse en español, pero... Y la piel que está bajo estrés. Tiene ácido hialurónico. Extractos naturales de hierbas. Que hace que la piel sea skin. Que hace que la piel sea healthy por largo tiempo. La próxima, esta es la que es tres en uno. Mírenla aquí. Esta tiene... El primer paso dice que es un gel que es para los ojos y para el cuello. Que son áreas que son súper delicadas. Después tiene una crema que es para... Para que la uses el día que usas la mascarilla. Por la noche te aplicas esa crema. Y dice que es una crema revitalizante. Y pues entonces sería el primer paso. Te pone lo de los ojos. La cremita de ojos. Y en el cuello el segundo paso, la mascarilla. Y el tercer paso, pues sería la cremita de noche. Una vez te quites la mascarilla. Esta dice que es brightening. Que tiene para combatir las arrugas. Y hace que la... Y le da suavidad a la piel. Esta se ve... Estoy... Yo creo que esta y la de limón son las más excited que me tienen. Pero no sé cuál trate. No sé cuál trate primero. Esta es especialmente para la... Para piel. Para combatir las arrugas. Y esta es parte de la Luxury Box. Se ven que se nota la diferencia. Hasta en la calidad del empaque se nota la diferencia. Y la marca de esta es Be Balance. Y la última. Que el empaque es precioso. Ahora no sé cuál estoy más emocionada de probar. Es esta. La marca es FM. Miren el empaque. Es como un rosita. Con rose gold. Con dorado, perdón. Y tiene como una flor bien bella. Ay, el empaque de esta es bello. Y esta dice que es hecha de peony. Que provee... Radiance. Radiante. Que hace que la piel se vea radiante. Entonces. Y dice que hace... Que la piel se vea radiante. Que se vea satinada. Y todo eso. Ay, esta me encanta. Y estas son... La cajita mía trajo cinco mascarillas en total. Como les dije. Estas dos serían el equivalente a un Luxury Box. Y estas tres serían el equivalente a un regular box. Yo les voy a dejar el enlace al website de Maxbox. Aquí en la cajita de información. Por si alguna está interesada en ver cómo funciona. Y todo eso se dé la vuelta por allá. Y como les dije. Voy a incluir aquí al final del video. Cómo yo me la aplico. Voy a hablar un poquito de cómo se siente la piel. Luego de aplicarme la mascarilla. Y de darme un pampering night. Hoy. Como ven. Ya tengo la cara limpia. Me quité el maquillaje y todo. Y voy a usar la de limón. A ver. Porque honestamente. Fue la más que me... Que me llamó la atención. Me puse el toner. Como dicen las instrucciones. Y vamos a abrirla aquí. Vamos a ver. Cómo huele. Huele súper rico. Fíjense que no quiero romperla. Oh my God. Y viene impregnada con un montón. Huele tan y tan rico. La voy a sacar del empaque. Y tiene tanto y tanto. Sobró aquí tanto y tanto. Que yo voy a guardar el sobrecito. Para después usar lo que quedó. Para no desperdiciarlo. Como ven. Viene bastante impregnada. Miren. Que no es que viene seca. Que no va a tener absolutamente nada. Huele tan rico. Huele a limón natural. Oh. Qué rico. La estoy abriendo. A ver. Ahí está. Y vamos a ponerla. Ay. Se siente frita. Qué rico. Oh my God. Me la voy a dejar por 15 minutos. Me voy a poner en el cuello. En las manos. Everywhere. Porque te viene tanto y tanto. Me veo súper cómica. Bueno. Me voy a relajar por 15-20 minutos. Y regreso ahorita. Bueno. Ya pasaron los 20 minutos. Me la voy a quitar. Porque debemos que ir a buscar la motora de John. Que estaba en Harley. Que le estaban haciendo unas cosas ahí. Entonces. Vamos a quitarnos esto. Se siente súper rica. Mientras la tienes puesta. Y todavía está húmeda suficiente. Que yo creo que si te la dejas por una hora. Por una hora. Te absorbe todo. Y como les dije ahorita. Aquí sobra. Esto tiene un montón. Un montón del serum. Que yo lo que voy a hacer. Es que voy a guardar esto. Para simplemente. Hoy por la noche. Coger de este serum. Y aplicármelo. En el rostro. Antes de ir más a dormir. Lo que voy a hacer. Como dice. Las instrucciones. Me voy a masajear. Lo que queda. Me lo voy a llevar al pecho. Porque se haría también. Es importante. Y definitivamente. Si uno se coge el tiempo. Para uno. Así un viernes. O un fin de semana. Hasta puedes hacerlo con tu pareja. Yo le pregunté a John. Si quería usarla. Y me dijo que no. Pero puedes coger con tu pareja. Y acostarte. Y ponerse a ver televisión. O simplemente. Uno se tira en la cama. A hablar. Y mientras tienes esto puesto. Y es una forma. De dedicarte tiempo a ti. De detox. No solamente. Preocuparte por tu piel. Y eso. Pero como de detox. Tu mente. Y tu alma. Y tu espíritu. Pones musiquita. De relajación. Y de meditación. Y ahí ven. Se absorbió completamente. Ya. Me la masajeé. Y se absorbió. Me siento la piel. Súper suave. Me siento la piel suave. Refrescada. Limpia. Se siente como frita. Se siente. Súper. Súper rico. No sé. No sé si se vea más. Como más. Bright. Como más brillante. Porque eso es una de las. De las funciones. De esa mascarilla. De limón. Pero definitivamente. Se siente. Súper. Súper rico. Y me siento feliz. Porque me dediqué. Un ratito. Para mí. Así que si te interesa. No olvides pasar por el website. De Maskbox. No olvides darle deditos. Arriba a este video. Y no olvides suscribirte. Si aún no te has suscrito. A mi canal. Para que no te pierdas. Futuros videos. Como este. Y muchas gracias. Por compartir este ratito. Conmigo. Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos. En el próximo video. Bye.